Escucharemos el mensaje del maestro Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros. ¿Quiénes están familiares directos, los hijos de la maestra amada? A ver, levanten la mano. Quiero decirles que fui amigo de su mami, fuimos amigos de luchas por muchos años. En aquellos tiempos, estoy hablando de 1984 a 1986, yo colaboré con Jesús Roberto, andamos en las juventudes. Y todo esto que ven aquí, los medios de comunicación y todos los presentes, eran parcelas. Y en aquel entonces se decretó un programa que se llamaba Reforma Urbana. Y se empezaron a desarrollar todas estas colonias. Estoy hablando de la Independencia, la Juárez, la Hidalgo, todas, todas, todas las que están aquí en esta mancha, en este polígono. En aquel entonces, Matamoros empezaba a expanderse. Y fue como siempre andábamos trabajando en las organizaciones de eventos, de alguna manera participando. Y la maestra era muy entregada, siempre fue, yo creo que se levantaba pensando en hacer el bien. En llevar a la comunidad siempre logros, conquistas, gestiones. Y eso es digno porque yo le llamo ser una persona extraordinaria. Porque qué fácil es nada más ser ordinario. Y dedicarnos a nuestras cosas personales y familiares. Pero cuando salimos a la comunidad, a la parte social, tiene un logro extraordinario. Porque le estás dando con mucho amor, con una encomienda de Dios, le estás dando a la gente algo que en un momento dado, pues no es tu responsabilidad. Pero lo haces con mucho cariño, para que todos estén mejor. Y esa, así en grandes rasgos, fue el logro y la entrega de su mami. Hay que siempre llevarla en el buen corazón, en el buen pensamiento. Porque fue una mujer que siempre estuvo al frente, luchando por su gente, por su comunidad. Entonces, que Dios la tenga la gloria y que siempre la recordemos de una manera muy fraternal. Saludo al maestro Veda Artes, regidor presidente de la comisión. A los integrantes del republicano ayuntamiento. Al biólogo Guillermo Villazana. Al licenciado Alberto Granados. A los habitantes de esta colonia. A los medios de comunicación. Estoy cumpliendo compromisos. Y siempre lo he manifestado. No me gusta prometer. Porque prometer puedes caer en no cumplir. Y te conviertes en un político mentiroso. Yo soy un hombre de trabajo. Y eso es lo que requiere Matamoros. Y la nación requiere mucho de gente de trabajo, nada más. Llevamos dos siglos peleándonos. Unos contra otros. Nos dividimos. Ahora en los medios, en las redes, ataques viscerales, sin fundamentos, sin un orden de cosas. Nos atacamos. Pero yo creo que la mejor medicina para responderle a un pueblo son las acciones. Y las acciones se traducen en una sola palabra. Trabajo. Y eso es lo que yo estoy haciendo en Matamoros. Estoy trabajando con mucha intensidad y con mucha pasión en la cuestión del pavimento. Estoy trabajando con mucha entrega y con mucha pasión en la cuestión del alumbrado. Estoy generando acciones debidas y con mucha pasión la cuestión de la recolección de basuras. Y ahí me voy a parar tantito. Año con año, siempre es bien común tener problemas en la recolección de basura. Y yo estoy buscando la manera, en este gobierno, cuando termine y entregue, le quiero entregar un parque vehicular al que vaya a sucederme. Dignificante. Donde yo le entregue tantos camiones seminuevos o nuevos, pero que no haya el pretexto que me critiquen. Porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor. Pero sobre todo, con una gran entrega a mi pueblo, que es Matamoros. Y voy a entregar camiones propios. Hoy en día tenemos 30 camiones. Esto es histórico, ¿eh? Y hay que platicarlo. Y hay que subirlo a las redes. 30 camiones ya propios que hemos comprado durante dos años. Y principalmente más en este año. Y ahorita 20 camiones que los llevamos a cabo bajo un arrendamiento. Son 50 camiones. Ya no debe de haber pretexto, secretario. Por eso establecí que en dos meses se debe estabilizar toda la recolección de basura en Matamoros. Y vamos a ir también en un programa muy fuerte, pero ahí necesitamos que nos ayuden. A limpiar todos los basureros o tiraderos clandestinos. No podemos estar jugando a que limpiamos y el propio Matamoros, que son muy pocos, tiran basura. O sea, necesitamos que nos ayuden ustedes en las comunidades. Tomen videos, tomen fotos, no tengan miedo. Y háganoslo saber, para saber quiénes están tirando la basura. Y de la misma manera vamos a hablar con todos los que se dedican a recolectar la basura en su forma de sustento. Los que se conocen como carretoneros. Vamos a hablar con ellos. A ver, maestro, tienes que ir a tener la basura a tales puntos. No las tires en solares, baldillos, cosas que ya sabemos todos. Y de esa manera cambia Matamoros. Y el año que entra, la única manera, les digo, la única medicina para no tener ya nunca el problema de recolección de basura, es comprando camiones nuevos todos los años. Porque los camiones tienen un desgaste muy fuerte en un año, porque andan trabajando tres turnos. Y a veces los descansan un turno para darles mantenimiento. Entonces, si ya sabemos que los camiones sufren un desgaste y empiezan a bajar su eficiencia de operación, pues hay que comprar nuevos. Para darles una manita de gato, o sea, profunda. Entonces, de esa manera podemos tener mejor controlado la constante de que el camión pase por tu casa mínimo dos veces por semana. Dos veces por semana. Y ahorita estamos desarrollando un sistema. A ver, levanten los que tienen celular. La mano. Todos. Ahorita hay 80 millones de celulares en México. Hasta el más pobre, el que va allá, miren el cartón. ¿Eh? ¿Traen celular? Sí, sí que sí. ¿Sí? Todos traen celulares ahorita, ¿eh? Todos. Todos, 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 todos. ¿Qué significa eso? Significa una gran ventaja. Estamos desarrollando con el mapa de Matamoros, todas las rutas, las tenemos ya demarcadas. Es decir, ya las tenemos ahí, este, un rayado de qué es lo que cubre. Y esos camiones traen un GPS, es decir, el día de hoy arranca el camión aquí en la esquina y empieza basura, basura y va recogiendo la basura. Y en la pantalla que tenemos nosotros y que van a tener ustedes, ahí se va a ver dónde se va moviendo el camioncito en la colonia. Y tu mapa va a estar en color rojo, pero cuando empiece a moverse el camión se va a ir poniendo verde. Y tú te vas a dar cuenta en qué momento va a pasar por tu colonia. Y en la aplicación, tú ahí vas a saber cuál es tu ruta y qué día debe de pasar el camión recolector. ¿Estamos de acuerdo? Si no pasa, inmediatamente ustedes ya no van a hablar del 078. 72, 72, 72, ya no van a hablar del 072. Inmediatamente ustedes van a abrir la aplicación y ahí va a venir la ruta de ustedes, colonia independencia, es la ruta 30, un ejemplo. Y ahí va a haber una parte donde le van a poner, no pasó el camión de la basura por calle tal, entre tal y tal. Nosotros ya no vamos a tener el sistema. Y vamos a hacer, tener unos camiones auxiliares para que inmediatamente lleguen a esa calle a recoger la basura. Y ya después yo tengo que hablar con los delegados del primer turno, segundo turno y preguntarles, o directamente con los choferes, los coordinadores, ¿por qué te brincaste a esta calle? Pues es que nos paramos ahí en el Ozzo a echarnos unos pingüinos y unos refrescos y cuando arrancamos pues se nos olvidó, ¿verdad? Bueno, que no vuelva a suceder. Y así, esa es la mejor manera de poder tener un mejor control nosotros. Porque ahorita, ¿qué nos pasa? De repente se nos van a otras colonias, se nos van a otros puntos. Y tenemos que traer, como el perro y el gato, pues tenemos que traer supervisores y andar detrás de los camiones, ¿dónde andan? Y la gente tiene razón. Dicen, oye, no pasó el camión de la... ¿Cómo? Pues estaba programado por tu colonia. No, pues este se fue para otro rumbo. Está enamorado. Entonces, ese tipo de cosas ya no deben de suceder. Y menos teniendo ya 50 camiones. Así es simple, ¿eh? Entonces, ustedes sean los guardianes, ustedes sean los que fiscalicen la recolección de basura. Y los vamos a atender, como debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahí vamos a estar trabajando muy fuerte en eso. Seguimos trabajando con lo que les decía, el alumbrado, el pavimento. Téngannos confianza. Téngannos confianza. Estamos trabajando muy fuerte. Con mucha intensidad en las colonias. Sabemos que hay muchas necesidades. Pero estamos haciendo un esfuerzo para ir disminuyendo los rezagos de infraestructura básica y social. Y más en las colonias, en los polígonos, donde hay más pobreza. Ahí vamos, ahí vamos. El año que entra, vamos a seguir con las avenidas principales. Vamos a seguir pavimentando. Pero también vamos a seguir pavimentando compromisos en las colonias. Y algo bien importante. ¿Hay alguien de alguna escuela aquí? Levanten la mano. Lo que estoy haciendo, le he dado instrucciones muy precisas. Estamos trabajando muy fuerte para disminuir los rezagos en las escuelas. No se vale. No se vale que durante ya más de dos siglos tengamos escuelas todavía que no tengan acceso a pavimento para que los niños lleguen bien bonitos, bien arregladitos. Las mamás esmeran a veces arreglados, que se vayan bien almorzaditos y bien limpios y todo. Y resulta que hay lodo, llovió y llegan todos sucios. No entiendo por qué no era la prioridad antes. Es decir, siempre cuando en una colonia hay una escuela, lo principal que se debe pavimentar es el acceso a la escuela. Eso es básico. Pues ahorita hay muchas escuelas que no tienen pavimento. Bueno, pues lo estamos pavimentando. Y luego hay colonias que no tienen circuito de entrada y salida. Eso también tiene que hacerse. Son elementales. Son cosas que en una cuestión de una escala de importancia, esas dos cosas que les estoy planteando, el pavimentar el acceso a la escuela y pavimentar la entrada y salida, un circuito de entrada y salida. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y luego ya vienen por densidad de las calles. Vamos a decir, son 20 calles en la colonia. Hay que ver la número uno, cuál es la que tiene mayor densidad. Y luego la dos, la tres y al último, ni modo. Porque nomás hay tres casas. Pero, ¿qué pasaba antes? Porque ahí donde había tres casas, ahí vivía la presidenta de la colonia o el presidente de la colonia. Y como era de la misma línea con el presidente, nomás le hacían unos ojitos y le pavimentaban la calle. Pues eso no, eso no es permisible. Ahorita yo lo estoy platicando eso con los presidentes y me están entendiendo. Oiga, pavimentame mi calle. ¿Cómo te pavimentame tu calle? A ver, ¿cuántas casas tienes? No, pues hay siete. A ver, ya me entregan la información. Mi secretario de Obras Públicas y me dice, mire, aquella es la principal y luego aquella y luego... Pues vas a tener que hacer fila, mi gobierno va a hacer fila. Y no te enojes conmigo. Es que así el pueblo es el que manda ahora y así se tienen que hacer las cosas. Es orden. Eso es lo que le hace falta a Matamoros. Orden y respeto. Que entendamos que las cosas las vamos a hacer bien. Y yo solamente... Lo único que estoy haciendo es una nueva plataforma de gobierno, de hacer bien las cosas. Y darle continuidad institucional. ¿Qué significa eso? Que cuando yo termine mi mandato, el que venga tiene que darle continuidad. Un ejemplo. Si yo traigo... Son 100 calles, un ejemplo. Si son 100 calles principales en Matamoros. Y yo voy a terminar el año que entra con 60. Quedan pendientes 40. Pues el que llegue en mi lugar, del color que sea. Tiene que terminar esas 40. Ah, no, no. Yo no lo voy a seguir. ¿Por qué? El otro pues agarró mucha fama con las 60. ¿Sí me explico? Eso es una tontería política. Es una inmadurez política. Necesitamos ya superarnos y ser maduros. Para eso hay que dialogar con la gente. Yo he dialogado con todo el mundo. Yo no me peleo con nadie. Lo establecí desde un principio. Se lo pedí a Dios. Dame tranquilidad. Dame paz. Así me avienta en la madre. Aguántese. ¿Por qué? Pues soy sensato. Soy prudente. Porque yo creo que debe prevalecer el diálogo siempre. La democracia es lo que te dice. Dialoga. Ponte de acuerdo. Si no, pues se te hace un infierno. Pelearte, 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 pelearte. Imagínate, como pareja en la casa todos los días estás peleando. Pues es un matrimonio. Es un infierno. No necesitamos entender. Necesitamos entender. Necesitamos dialogar. Y de esa manera, ustedes, ustedes tomaron el poder en el 2018. Que nadie se los quite. Que nadie se los quite. Ustedes son los que mandan ahora. Vean lo que les estoy diciendo. Ya que nadie los manipule. Ustedes todo. Evalúen en base a trabajo. Evalúen en base a trabajo. Y ahí digan. Si seguimos, no seguimos. Y ese es el reflejo de mi gobierno. De todo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo para que la playa se abra. Pero también estamos invirtiendo en la playa. Para que nos sintamos orgullosos. De ir con nuestras familias. Ya quisieran muchos municipios de la república tener playa. Y casi nadie tiene una playa como la que nosotros tenemos. Con alfanges. Con chapoteaderos. A veces hacen chapoteaderos ahí muy bonitos. Para llevar a los niños a los bebés. Es una de las mejores playas que tenemos. A nivel costa de toda la república mexicana. Entonces, eso hay que platicarlo. Y bueno, ya estamos haciendo una inversión. Ahí para que vayamos a recrear. Y podamos hacer reporte. Y traigo la idea del año que entras. Enfrente. Donde estamos haciendo ese proyecto. De una tirolesa. Un tobogán. Unas canchas de voleibol. De fútbol. Y un estacionamiento. Enfrente quiero hacer un parqueadero. Un estacionamiento para móvil homes. Y para. Para como se llama. Trailer house. Para traer a los gringos. Que vengan aquí a nuestra playa. Y que sean ellos mismos. A través de la difusión que vamos a provocar nosotros el año que entra. Que ellos también traigan más turismo. A la playa de nosotros. Esos son los granitos de arena que le estoy poniendo a la playa. Calumbrado. ¿Cuál es el objetivo? No pagar ni un peso a comisión federal. Y lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Ahorita con lo de las lámparas. Entre este año y el que viene. Y el 22. Podemos. Instalar las 35 mil lámparas que hacen. Falta. Y podemos bajar la mitad. De 6 millones a 3 millones. Pero esos 3. ¿Cómo los voy a dejar de pagar? Voy a ver. El que llegue primero. Si llega una empresa. Generadora de energía. Al relleno sanitario. Y le otorgo la concesión. De ahí. Me va a acreditar los 3 millones de pesos. Porque a través de la basura. Podemos producir energía. Y es un relleno que se tiene que explotar. Pero si llega un parque eólico. Es decir. Los abanicos gigantes. Un parque eólico. Les voy a pedir uno o dos abanicos. Para Matamoros. Es decir. Me van a acreditar. Toda la generación de watt. De esos dos abanicos. Para Matamoros. Si no pagamos la luz. Ya nos ahorramos. El pago de la luz. ¿Qué significa ahorrar? Que ese dinero. Yo lo puedo canalizar. Para comprar camiones. No quiere decir. Que lo voy a ahorrar. Para tenerlo guardado ahí. No. No es empresa privada. Es una empresa social. El municipio es una empresa social. Y ese dinero. Yo lo destino. Le digo al tesoro. A ver. Estos 6 millones. Cómprame camiones. Cada año. Cómprate camiones. Ya. Atiquétalo ahí. En la partida. Y esas son las cosas. Que hay que hacer en Matamoros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Que tengan un bonito día. Y que Dios me los bendiga a todos.